Ramón López Velarde Ramón López Velarde nació en Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888. Según su fe de bautizo, su nombre completo era José Ramón Modesto López Velarde Berumen. Fue el primero de los nueve hijos del abogado José Guadalupe López Velarde y de la señora Trinidad Berumen Llamas. A los seis años entró a estudiar al Colegio Morelos en Jerez, donde sobresalió por ser un buen estudiante, pero un niño muy callado y tímido. Los días de guardar en pueblos provincianos regalan al viandante gratos amaneceres, en que frescos los rostros, el avalle en las manos, camino de la iglesia van las mozas a prisa, que en los días festivos entre aquellas mujeres, no hay una cara hermosa que se quede sin misa.